Jessica Estefany García Pérez de 19 años de edad, alias La Gata, fue capturada por la policía de Ocicala, acusada de organizaciones pandieriles, orden girada por un juzgado de San Miguel. Una detención judicial por organizaciones terroristas de la imputada Jessica Estefany García Pérez de 19 años de edad, procedimiento realizado por talento humano de lo que es la subdelegación de Ocicala. Esta joven pertenece a una estructura criminal y fue detenida por ese delito, alias La Gata. En el municipio de Chilanga reconocieron el cadáver de un hombre que murió por intoxicación alcohólica, dijo la fuente policial. Tuvimos una muerte por otras causas en el cantón Las Lajitas, arriba del municipio de Chilanga, que esto es producto de un alcoholismo crónico, muere esta persona en esas consecuencias, Y este hombre, identificado como Luis Alberto Morales Ramos, de 39 años de edad, fue capturado en el cantón San Juan de la Cruz del municipio de Yamabal, por conducir en estado de ebriedad, según dijo la policía. Tenemos la detención en flagrancia de una persona del sexo masculino, por el delito de conducción peligrosa de vehículo automotor. El señor, quien responde al nombre de Luis Alberto Morales Ramos, de 39 años de edad, esta detención fue realizada por talento humano de la base rural de Yamabal. En esa carretera ocurrió este incidente y el señor fue encontrado al hacer la prueba de Alcotés con 661 grados de alcohol. Es una situación demasiado peligrosa el conducir un vehículo automotor bajo los efectos a este nivel de alcoholismo. Las detenciones se realizan, dice la policía, en cumplimiento a sus deberes de procurar la tranquilidad de la sociedad de la zona rural y urbana de Morazán. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.